¿Qué es la política? El 7 de junio del año 2005 asumió como edil titular en la Junta Departamental, donde ya comienza a dar sus primeros pasos ascendentes en la carrera política. Fue presidente de la Junta Departamental de Salto del 15 de julio del 2007 al 15 de julio del 2008. En el año 2009 las bases del PDC lo eligen por amplia mayoría como candidato a diputado, cosa que la dirigencia de ese partido no acepta. Por desavenencias con autoridades de su partido, se aleja del mismo junto a otros compañeros. El 19 de agosto del 2009 forma con los escindidos del PDC la lista 888-888, Agrupación Humanista, Armando Aguirre, adoptando el nombre de uno de los grandes luchadores sociales de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, Armando Aguirre. Una agrupación política que ha tenido un crecimiento permanente en el departamento desde su creación. Siguiendo los pasos de Armando Andrés, Lima comienza a hacer política entre la gente, con la gente y por la gente. Concibe la política como un instrumento al servicio de la gente y de las instituciones y organizaciones sociales. Se postula como diputado y con tan solo 60 días de campaña electoral, logra su objetivo de llegar al Departamento Nacional en las elecciones nacionales de octubre de 2009. Del 2010 al 2015 es representante nacional por el Frente Amplio de Salto. Del 2010 al 2012 integra la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. En el año 2012 no vota la Ley de Despenalización del Aborto, fiel a sus principios basados en ideales de defensa de la vida. Dijo en esa oportunidad, no voy a dejar a mi suplente como hacen la mayoría de los políticos de todos los partidos cuando quieren quitarse responsabilidades en algo. Voy a estar yo presente y voy a votar en contra. Del 2003 al 2014 es miembro de la Comisión de Vivienda y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. En octubre de 2014 es reelecto representante nacional por el Frente Amplio Salto para el periodo 2015-2020. En diciembre de 2014 es postulado para la Intendencia de Salto por el Frente Amplio junto a otros dos candidatos. Una de sus principales características fue siempre recorrer los barrios y el interior del departamento palmo a palmo, en las cuatro estaciones del año, recibiendo inquietudes y asesorando gratuitamente a la gente en materia legal. Y ya ha anunciado que como intendente seguirá recorriendo cada pueblo y escuchando a todos los salteños que tengan algo para decir o que necesiten un asesoramiento. Con esa manera de ser, llegó al sillón municipal y hoy asume como intendente el doctor Andrés Pablo Lima Proserpio. Gracias. Gracias.